Bueno, Diego Sender, en una conferencia muy interesante, sobre todo para repensar el futuro de una compañía como Sancor Seguros. Sí, tal cual. Sancor está cumpliendo sus 70 años y está llevando a cabo distintas acciones a lo largo y ancho del país y principalmente poniendo foco en los valores que tienen que ver con nuestra empresa, entre ellos la innovación. Y esta charla giró en torno a ello y al futuro que se nos viene y cómo el empresariado, cómo el emprendedor, tiene que saber prepararse para el futuro. Decían que estaban pensando en una compañía de aquí a 20 años, más allá de que quizá en 20 años el futuro nos depare cosas completamente diferentes. Sí, yo siempre digo que un gran desafío de quien maneja una empresa es imaginar ese futuro, trazar acciones para ello y dar en el blanco, porque sin dudas serán décadas muy dinámicas donde hay que estar muy bien preparado y muy bien informado para saber qué nos depara y llegar a ese momento bien armados, bien competitivos y ser protagonistas del cambio. José, en este caso, el licenciado ha hablado de cambiar el chip de los empresarios, evidentemente ustedes como empresas lo están haciendo y nunca es tarde para hacerlo tampoco. No, verdaderamente tuvimos la suerte de contar con la disertación brillante de Ignacio, pero el grupo Sancor Seguro hace ya, bueno, está en su ADN, porque hace 70 años empezamos y lo que era viendo nuestro museo, cómo fue sus orígenes, pero hace 3 años vimos la innovación, está, ya estaba, ya es constante la innovación, ¿no? Pero entonces decidimos apoyar esto y si vieran, y lo invitamos a ustedes cuando quieran concurrir a Sunchales a ver el CITES, los jóvenes que han retornado al país con ideas brillantes y el grupo está apoyando dentro del marco regulatorio que existe en la materia, creo que hay una gran posibilidad para todos y estamos abiertos para pensar nuestra empresa, pero para pensar por el país. El grupo es bien federal, estamos en todo el país, aparte de estar en países vecinos, pero en el país lo cubrimos todo. Y esto no está abierto a Santa Fe y Córdoba, sino a todo el país, porque hay ideas del sur, trabajamos mucho con el Balseiro, con INVAP, así que estamos abriéndonos a distintos lugares. Y bueno, y trajimos a, tuvimos la suerte de contar con la visita de Ignacio para darle esta explicación a todo el empresariado, con el cual nos une una relación hoy comercial, pero también de presencia y estar identificado con la comunidad, ¿no? Licenciado Ignacio Peña, qué importante que una empresa como Sancor Seguros de alguna forma sea más acrítica para, digamos, la parte restante del empresariado. Totalmente, creo que están dando un ejemplo y están con actitud pionera. Creo que están haciendo lo que las empresas líderes en el mundo están haciendo, que es decir, se viene un cambio tecnológico fenomenal, va a impactar mi industria, tengo que reimaginar mi industria, tengo que reimaginar mi empresa, encontrar un propósito de transformación y encontrar mi forma de contribuir a la sociedad. Y eso pasa por innovación y pasa por reinventarse y están experimentando con una cantidad de frentes que creo que sería bueno que repliquen de modo general las empresas del país. Y creo que sobre todo también replicar esa postura de decir, voy adelante, digamos, y voy a hacer cosas que otras empresas no están haciendo, como crear una aceleradora tecnológica, digamos, de tecnología fuerte, digamos, no solo de digital, sino también de biotecnología y demás. Y también, digamos, estar haciendo que sus equipos estén buscando nuevas soluciones, dedicando una parte de su tiempo a la innovación, crear espacios de co-working junto con emprendedores, en fin, testeando una cantidad de cosas para ver cuál es el camino y con la mentalidad abierta, pero parte con valores. Creo que eso es fundamental. Ahora, por lo que puso usted, pero también por las consultas que surgieron del auditorio, esto lleva también a un cambio cultural y educativo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que ahí es donde está la promesa que más me entusiasma, en realidad, porque la innovación, si abrazamos la innovación, la innovación demanda colaboración y demanda también valores. Y creo que, digamos, podés sentir un poco lo que es esa cultura cuando vas a Silicon Valley. Es una cultura que abraza el riesgo, que abraza el equivocarse, está todo bien, que abraza al ser humano como factor de creación y de transformación de la economía y abraza la colaboración y la horizontalidad. Digamos, la gente busca ser, digamos, fácilmente accesible, trabajar con la gente joven, la colaboración intergeneracional. Entonces, creo que todo eso nos puede llevar a algo mucho mejor, sobre todo si ponemos a la gente más vulnerable primero. Creo que no podemos esperar de que la tecnología sola resuelva todo. Creo que tenemos que poner un propósito de servir a los demás adelante. Aquí Santa Fe y, bueno, la zona de Rosario, es una zona de un pollo agroalimentario, digamos, agroproductivo importante. Una industria también millenaria. ¿Qué cambio imaginás, digo, para un sector con tanto tiempo y con costumbres tan arraigadas? Yo antes que un sector con una tradición agrícola, lo que veo es una tradición de producción de alimentos, una tradición multicultural, con cantidad de gente creativa, digamos, que vienen de países como España, de Italia, de Alemania, de distintas regiones del planeta y, digamos, trayendo artes, oficios, veo, digamos, un motor de la economía muy importante. Entonces, creo que cuando te focalizás en la gente y no en la actividad económica, empezás a encontrar la solución. Creo que es apostando a esa capacidad creativa, apostando a esa capacidad de generación, vocación de generación de alimentos, vocación de generación de industria, que vamos a encontrar las respuestas. Entonces, creo que tenemos que poner al ser humano, al talento, y en las tres comunidades, en el centro, y ahí vamos a encontrar que la respuesta, es decir, construyo sobre ese talento, ese talento puede crear las empresas del futuro, puede crear las formas de producción de alimentos del futuro, puede crear la industria del siglo XXI. Creo que es ahí donde vamos a encontrar las respuestas y encontrar el camino para una prosperidad compartida. Es decir, la clave está en el fomento de recursos humanos y quizá no tanto en los naturales, digamos. Sí, y sobre todo, digamos, de conectar a ese talento, de potenciar ese talento y darle oportunidades y conectar ese talento con las oportunidades del siglo XXI y pensar cómo usamos ese talento y cómo apoyamos ese talento para que construya el futuro y no defienda simplemente el pasado.